Y me he llamado tierra seca, oh sí, y me dijeron, tú no vas a presucir, oh, y con mi alma que nos andaba, al alcalde dirigí. Sube conmigo, socio y amigo. Tienen un micrófono, por favor. Como la maravillosa, en el alcalde del río, reverdecerá. Tienen un micrófono, por favor. Y lo que se secó, lo que se murió, lo que le bendijo, destruyó, reverdecerá. Como la maravillosa. Como la maravillosa, en el alcalde del río, reverdecerá. Lo que se secó, lo que se murió, lo que le bendijo, reverdecerá. Como la maravillosa. Como la maravillosa, en el alcalde del río, reverdecerá. algo Dios hará algo Dios hará algo de mi Señor vamos, vamos, vamos hay gente que quiere yo decirlo algo Dios hará grítalo, grítalo, grítalo algo Dios hará algo Dios hará algo algo Dios hará algo algo Dios hará algo Dios hará oye, maravilloso en el altar le bendecido vamos, vamos oye su matrimonio le bendecido su ministerio le bendecido y lo que estaba se con reverdecerá y lo que estaba muy fuerte resucitada hoy y tu finanza reverdecerá le bendecido y tu familia le bendecido y lo que estaba fuerte le bendecido y lo que estaba seco le bendecido y lo que estaba yo no le bendecido lo que se secó lo que se murió yo le estoy diciendo Alguien vas a te bendecir Estás te bendeciendo 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 Borro todo pasado Borro, ay, aleluya Cada marca Aleluya Este es algo conmigo Viviría así Déjame decirte Que Dios te bendecirá Dios te bendecirá Yo también me he servido así Yo vine a decirle Que Dios te bendecirá Oh, Dios te bendecirá No quiero que te bendecirá En esa sequedad No te quedarás Y en el desierto Tú no morirás Vas a rebeldecer Vas a rebeldecer Hoy Dios te fructificará Dios te fructificará No te mueres En ese lugar No te mueres No te quedas ahí No te morirás No te morirás No te morirás, no te morirás Vamos, grítalo, vamos No te escucho Dilo, no me voy a morir No te morirás Vamos Y te detenerás, te detenerás Grítalo No te escucho, no te escucho Vamos, vamos Voy a crecer, voy a crecer Vamos, vamos Vamos, grítalo, grítalo Como la vara vio en el altar Reverdecerás Reverdecerás Lo que se secó Lo que se murió Lo que el enemigo destruyó No te escucho Vamos, vamos, cántalo Como la vara vio en el altar El secreto está en el altar No hay otro lugar que hagas reverdecerás Lo que se secó Profetizo sobre los vientres estériles Profetizo sobre los vientres estériles Lo que saben no son los médicos Lo que saben no son los médicos Lo que saben no son los médicos El que sabe es Dios Profetizo una palabra Mira, yo veo mujeres que van a parir aquí Ay, ay, veo mujeres que van a parir Habrá alguien aquí que no ha podido producir su vientre Aleluya Voy a atirar esta palabra Y yo sé que hay gente que me van a escribir Justificándome de esta noche en Chimbote Ay, donde son las mujeres que no han podido concebir O que si concluyeron No han podido quedar más embarazadas Voy a soltar esta palabra La verdad con los dones proféticos La que hoy estén con legalidad La mancetaria Dios me ha hecho una mujer fructífera Dios me ha hecho una mujer fructífera Profetiza sobre los vientres estériles Ahí dice la palabra No habrá estériles en mi tierra Profetizo Ay, ay, ay Yo veo mujeres que el Espíritu Santo Está poniendo una semilla en su vientre Profetizo 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 Yo no sé si ya tú tienes el nombre de tu niño o de tu niña Ay, ay, ay Vive a profetizar en esta hora Hay alguien que tiene que decir amén Hay alguien que tiene que decir amén Profetizo Profetizo sobre los empresarios de Chimbote Profetizo sobre los empresarios que están aquí Que están aquí Que su negocio arreverdezca Vamos, profetizo Profetizo Que la iglesia de Cristo Es potencialmente Ay, 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 bendecida Profetizo Habrá negocio Negocio Que se levanta Fructífero Fructífero Siento el poder de Dios Siento el poder de Dios aquí Siento la unción Ay, ay, ay Hay una unción de mayordomía Vas a saber a sinistrar lo que Dios te dio Y vas a poder escondirlo Una unción de mayordomía Hay gente que pasa al cama Toda la miseria se va de tu casa En el nombre de Jesús Siento de tierra de Dios Tierra próspera Tierra bendecida Profetizo Mayor domía Unción de prosperidad Andando al cama Ay, bendigo tu negocio Bendigo tu emprendimiento No vas a fracasar de nuevo El diablo será avergonzado Hay profetizos sobre esta tierra Hay alguien que tiene que decir Lo creo Lo creo Una unción empresarial Vamos, vamos, vamos Vamos, profetizo 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 Hay Que tenga un tío Profetizo Wow Hay gente Al igual que Pedro Esa larga noche de pesca No ha podido pescar nada Y tira la red Y la red sale vacía Levantas el negocio Y el negocio se cae Te levantas con un sueño Y el sueño te cae Hay quien agencia Viva